Perdone, pero ¿quién lo viste estos colores? A ver, 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 bueno, basta. ¿Cómo le decías? A ver. Bueno, pero presénteme bien porque... Pero a mí no me chiquen a usted de vuelta. Pero es como... ¿Y el casting? ¿Pero qué casting si nadie quiere venir a este programa porque se aburre? ¿Cómo? A mí me dijo el director, boten una cola inmensa de personas que tienen... Pero es mentira, era cola de perro. Por favor, vas a hacer que deje un lugar a otra persona. Bueno, perdonen por esto, este es un papelón, este es un espacio cultural, yo presenté una... ¿Cómo, señor director? ¿No hay otra? ¿Tenemos que traerla? Venga usted para acá. Señor director. Presénteme como mejor responde. ¿Usted quiere que yo la presente? Presénteme como mejor responde, lo digo, si no, no salgo. ¿Y cuál es su nombre? Pirula. Pirula Fernández de Mandioca. Bueno. Pirula Fernández de Mandioca, venga. Muy bien. ¿Pirula Fernández de Mandioca? Sí, aquí tocó. ¿Y ese es el nombre de la artista? Sí, ese es el nombre de la artista. Bueno. Está bien. Señora que sigue, niños y niñas, hoy tiene el grado de conocer a la más... A la más grande. A la genial. A la número uno. A la señora Pirula Fernández... Fernández... Mandioca. Mandioca. Bien fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Gracias, gracias, chicos. Gracias, gracias. De nuevo estoy aquí. Sí, porque ustedes en estos programas no saben que... El nombre completo es Pirula Fernández de Mandioca para los que usen mandar. Porque yo soy allá de los pagos de Paraguay y estoy... Bueno, bueno, bueno. Y mi abuelo era español y mi abuela misionera y mi mamá Rosarina. Tengo una mezcla grande. Bueno, a ver, yo lo dudo que sepa hacer algo, pero ¿qué sabe hacer usted? Eh, pero yo sé cocinar, yo sé lavar, yo sé planchar, yo sé bailar con Cuba la cubana que me regaló ese pantalón también. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa zapatilla me la regaló Cuba la cubana para que baile salsa y mené y mené. Bien, bien, me alegro. Yo todo eso se hace, ¿vio? Pregúnteme algo más por eso. ¿Qué sabe hacer usted? Bueno, yo sé bailar, yo sé cocinar. No, 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 ya eso me deja su rato. Eso me deja su rato. Bueno, pero no le dice... Eso, no. No le dice que yo saqué un libro que está allá, que lo puedo... Vaya a buscarlo. ¿De qué? ¿De receta de cocina? No, es el libro de... ¿De dibujitos? No, 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 es el libro de... Poesía, pues. Ah, usted es poeta. Yo sé, ¿qué es eso? ¿Poeta? ¿Usted no es poeta? No, yo no soy poeta. Yo escribo palabras en un libro. Bien, es poeta. Ah, eso se llama poesía. Claro, las personas que escriben se llaman poetas. Ah, con razón. Mi profesora me dijo, Analia, leé poesía, escribí poesía. Y yo dije, pero si yo lo único que hago es escribí nomás. Bien. O sea, que eso se llama poesía. Claro, pero por favor. Ah, bueno, pero yo no sabía, don Diego, perdone. Perdone, don Diego, yo no sabía, yo no sabía, perdone, don Diego. Sí, no, por favor, cálmese, déjame las manos, quita. Se tiene emocionada y esta mano es muy movediza. Bueno, quita con las manos. Ya te quiero. Bueno, muy bien, usted es poeta. Sí, sí, ahora que usted me dice, soy eso. Muy bien. ¿Cómo era? Poeta. Poeta. Poeta, poeta. Usted entonces nos va a deleitar con sus palabras más hermosas que tiene para describir un hecho real. ¿Eh? No me lo puede decir más fácil. Claro, que usted a través de las palabras describe y adorna un hecho real. Bueno, yo lo único que hago es escribir. Bueno, muy bien. ¿Con qué poeta se identifica? ¿Con qué escritor usted goza? ¿Con qué? ¿De dónde nace su inspiración? Y a mí me gusta Luis Miguel, Fiki Marti, me gusta Chayán, me gusta Juan Luis Guerra, me gusta Arjona. Es bien, Arjona escribe, Guerra también, pero Luis Miguel no, Luis Miguel no escribe el poema, es buena tarde. ¿Y cómo acá no hay las letras de sus canciones? ¿Las escribe? No, no, las letras son de Manzanero, hay diferentes autores. Luis Miguel interpreta lo que otros autores han escrito. Ah, bueno, pero le prestan la letra para que él cante. Bueno, está bien. ¿Y él las escribe también? No le escribe. Le estoy diciendo que no le escribe Luis Miguel. ¡No le escribe! No me sean remeros en este programa, me hablen de Luis Miguel. Sí. Bueno, usted me va a usar la remera. ¡No, me salga de ella de Castilla! En este programa, Púrpura, no me puedo hablar de Luis Miguel. Bien. ¿Y por qué no puedo decir Luis Miguel a los más? Yo tengo una remera que me regalaron ahí y yo soy fan de Luis Miguel. Después le voy a mostrar a la remera una remera muy linda. Bueno, está bien. La próxima me entrego la remera de Luis Miguel. Está bien. Saludo para Luis Miguel. ¡Pero no me hable, Luis Miguel! ¡Saludo a Luis Miguel! ¡Pero no me hable! Bueno, como le decía. Bueno, Luis Miguel, no te pongas eso. Bueno, como le decía. Usted no se puede... Bueno, Diego, se dio cuenta que me pité las uñas para venir a este programa. ¡Mire qué linda que... ¿Quién me la manda usted? ¿Quién me la manda? ¡La competencia me la manda! ¡La competencia! ¡Debe ser el canal América, María Nomenal! ¿Pero qué me dice de pelo? No me dijo nada. ¿Usted debe ser el canal América? El color de pelo que me dice no le gustó. ¿Quién la manda? ¿Te le pe... ¿Te le pe... ¿Me la manda a usted? No, allá en el director... Mis amigos de peligro codificados están haciendo una broma. ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la cámara oculta? Dígame, dígame. ¡Dígame! Peluca, estoy de la nuca, cantando esta canción. Se viene la semana de los jardines. Diego el Mago TV va a... Iba caminando y de pronto pegó el salto. Ya no doy paz, ya no doy paz. Se viene la semana de los jardines. Y Diego el Mago TV va a tu escuela. Solo llama al 156-17-3928 o 496-1108. Un equipo de canguros, si me dan un susto, se me va seguro. Estoy tan cansada, estoy arrodillada. Y de repente comienzo a dar palmar. Empiezo a preocuparme, mi cuerpo se desboca. Que vino a visitarnos, es el hipo de la foca. Hipo, 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 hipo de la foca. Deja de aplaudir, se le da la loca. Hipo, 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 hipo de la foca. Se me va seguro. Si cierro la boca. Logro el equilibrio, comienzo a tranquilizarme. Pero una pierna comienza a desorientarme. Empiezo a preocuparme, el aire lo retengo. Que vino a visitarnos, es el hipo de flamenco. Hipo, 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 hipo de flamenco. Juego y distribuyo el peso de mi cuerpo. Hipo, 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 hipo de flamenco. Tres trozos de agua. Lo calmó y... Se viene la semana de los jardines. Y Diego el Mago TV va a tu escuela. Solo llama al 156-17-3928 o 496-1108. El Mago TV, el Mago TV, el Mago TV. Tres trozos de agua. Adelante. Bueno, primero voy a decir unas palabras que, que, que... Estas palabras son las que escribí en ese libro, que está ahí, que usted no lo quiere mostrar. Muestrelo ese libro, porque no lo quiere mostrar, que no quiere hacer famoso usted. Me tiene una envidia este don Diego. Muy bien, ¿este libro? Sí, este libro. Lea cómo se llama el libro, ahí adelante dice. ¿De Valgorra con amor? Claro, porque yo iba al taller de una, de mi profesora Elsa, que ella me enseñó... Ahí la Lía Méndez. Claro. La conozco esta chica. Claro, claro. Bueno, y a mí me enseñó la profesora Elsa, que es una linda palabra. Sí, sí, de acá, de esta ciudad. Muy bien, ¿por qué nos va a deleitar? Bueno, yo le voy a decir un poema que está ahí en ese libro, que usted lo tiene.